Mi propuesta de pensiones es mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones. Mi propuesta de pensiones es no dejar un enorme agujero que ponga en riesgo las pensiones, no sólo de los que las cobran ahora, sino los que tienen expectativas de cobrarla. Y mi propuesta de pensiones es no decirle a los jóvenes que no van a tener una pensión digna. Y lo que ha hecho el gobierno, en primer lugar, no lo acredita ningún instituto ni ninguna academia económica en España. No conozco a ningún experto en pensiones que esté de acuerdo con la propuesta que ha planteado el gobierno. Y lo que ha hecho el gobierno es hacer un agujero en las pensiones, que no está dispuesto a revertir, y además decir que en el año 25 habrá que hacer una reforma de pensiones. La disposición adicional del texto que conocemos lo dice muy claramente. Yo no voy a hacer una reforma en las pensiones, yo voy simplemente a aguantar hasta el final de la legislatura, y quien esté en el año 25, pues que lo solucione, que solucione el agujero que he venido creando a lo largo de la legislatura. Creo que no es bueno tratar a los pensionistas de esta forma. Creo que no es bueno mandar un mensaje de que el gobierno es incapaz de solventar las pensiones y de asegurar la sostenibilidad de las pensiones.